¿Cómo están amigos? Pues bueno, este 18 de diciembre pues ya nos vemos lo que viene siendo en el Jaujal, Guadalcázar, San Luis Potosí, en la boda de Rogelio y Rosy. Y bueno, por eso de la una de la tarde por ahí será la ceremonia de civil. Y a las dos de la tarde, ahora sí, esa rica comida de rancho, donde amenizarán los cazadores del norte de Lázaro Cárdenas de Tula, Tamaulipas. Y en el bailongo estarán mis hijabos, los dos primos, oiga. Por ahí invita a la familia Vasquez Vega, por ahí nos vemos grabando esta bonita fiesta, ahora sí esta bonita boda, más bien, ahora sí que de Rogelio y Rosy, este 18 de diciembre en el Jaujal, Guadalcázar, San Luis Potosí. Dios los bendiga mucho y arremolos la casa.